Él ha sido consagración en Cusquín 2013. La verdad que es un gusto para nosotros tener esta tarde en de coplas y viajeros a Bruno Arias. Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos sabés que yo recién cuando te presentaba decía que cuando se escucha tu música se identifica fácilmente y se puede hasta ver un paisaje jujeño. Bueno, ¿cómo fuiste adquiriendo todo eso desde niño, digamos? ¿Cómo llega la música a vos y cómo llega esa influencia, ese paisaje en tu música? Mirá, Jujuy siempre está rodeado de música y sobre todo de chicos. Imagínate amanecer al costado del cerro o uno siempre va al norte. Es como que el paisaje está incorporado constantemente en todos los sentidos. Y se respira mucha música constantemente también en la provincia y sobre todo el folclore. Entonces es como que la influencia siempre está ahí. Por ahí nosotros como lugareños, gente de ahí que no le damos mucha bola, pero cuando nos vamos de la provincia y nos damos cuenta de la importancia del paisaje, de los tiempos, la respiración, la forma de vida, las pausas también que hay. Entonces es como que eso también influye muchísimo cuando uno está lejos de su tierra en la música. Bruno, y ahí tengo entendido, tengo entendido que de adolescente ibas a la casa de una persona que se llamaba La Yuli, ¿puede ser? Exactamente. Sí, 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 ahí he comenzado tocando, viendo a muchos artistas que iban a guitarrear, donde cantaban ahí, se armaban las noches de las guitarreadas, y tuve la suerte de conocer ese lugar que era la Bohemia Jujeña. Entonces tengo toda una formación más de la noche que de un conservatorio, ¿no? Claro, qué bueno. Es como que ahí, digamos, se mamaban los sentimientos de otro lugar, ¿no? A la hora de tocar, interpretar la música. Y luego viniste a la ciudad más grande, digamos, fuiste a Buenos Aires, ¿influyó también ese vivir ahí o esa estancia ahí en tu interpretación? Y sí, mucho, porque, digamos, como que en Buenos Aires hay otras influencias, se respira, se respira también otro tipo y estilo de música, otra forma de vida. Entonces uno siempre está ahí absorbiendo también música del mundo, ¿no? Tiene otras posibilidades de ver a los artistas que admira en vivo, o gente que viene a nivel mundial en un estadio, poder tenerla cerca, ¿no? Como que venga Roger Water a Argentina y uno puede llegar a ir a un estadio a ver un recital de esa magnitud, ¿no? Entonces es como que el parámetro crece y también uno cuando quiere ser artista y crecer, ¿no? Desde el lado profesional, todo eso también hay mucho incentivo e influencia y que también te abre otra forma de ver, ¿no? Los espectáculos, la música. Yo creo que en Buenos Aires es importante también por eso, ¿no? Aparte siempre hay música para todo. O sea que uno lo que quiere escuchar lo encuentra en Buenos Aires también. Y vos has sido alguien que siempre ha sido muy inclusivo porque siempre estás integrando a otros músicos cuando vos tocás. De hecho, el bondicultural, esto de integrarse varios artistas. ¿Cómo llegás a eso? ¿Cómo se inicia todo esto? Sí, yo creo que es una devolución de lo que hizo gente importante, Jaime Torres o, bueno, ayer toqué junto a Teresa Paroy. Gente que, como Pepeco, que siempre me han dado una mano y me han brindado, digamos, su espacio para que pueda mostrar mi música. O también Chango de mi edad que venimos remándola junto y que no tuvieron la suerte de grabar un disco, de estar en el Senado Mayor de Cosquín, pero que la vieron remando por ahí de antes que yo aparezca. Y bueno, ahí sale la idea de hacer esa juntada, esa bondicultural, donde, bueno, la idea era que cada uno grabe dos canciones propias en un disco y que sea un disco para difusión a nivel nacional. Y luego, en los escenarios, vos, junto a otros artistas juzgenios, has hecho que la música del norte se escuche más, llegue a los más jóvenes. Y también con eso, tu voz así enérgica en cuanto al compromiso con los pueblos originarios. Bueno, tratamos, o que sea, de visibilizar algunas luchas. O sea, yo solamente soy un cantor que trata de no estar ausente de todo lo que se ve y de lo que pasa en estos tiempos. Y bueno, trato de decir desde ahí las cosas, pero que tengan que ver también con lo que uno va viviendo y va caminando. O sea, casi todos los temas y las cuestiones que se manifiestan en el escenario tienen que ver que o las vivimos o estuvimos cerca o nos las contaron desde los mismos protagonistas. Entonces, la canción como que toma otro peso y está más fundamentada a la hora de interpretarla y de cantarla. Siempre tratamos de ir a las raíces, de encontrar a los compositores y contar las cosas desde ahí. ¿Has encontrado resistencia en algún momento en la difusión cuando vos vas con esta propuesta? Cuesta mucho entrar, siempre es difícil estar en un programa de televisión y a veces hay que mediar, digamos, acortar los temas o hacer los temas más conocidos y una vez que ya no dan el espacio, recién poder mostrar los otros temas que tienen que ver con la lucha o con un mensaje. En realidad, tratar de seguir el camino de los grandes referentes que ya no están. En las épocas de los 70, como Píctor Jara, Violeta Palla, o Mercedes Sosa, o Ator Pagipanqui, o Cafrune, que eran artistas para mí muy comprometidos y en esa época era... Ahí sí se comprometían los artistas. Hoy en día, como en estos tiempos que estamos viviendo, cualquiera puede levantar una bandera, digamos, pero en esos tiempos eran perseguidos, tenían que irse del país o asesinados. Con la música viajaste un montón. ¿Hay algo que te siga sorprendiendo cada vez que llegas a algún lugar distinto? No habíamos viajado, por suerte, fuera del país, no habíamos ido a tocar, por decirte, hasta China, Corea, en las últimas expo que se hizo en Shanghái, China, en la expo 2010 y en la expo de Corea 2012. Pero yo creo que la asignatura pendiente siempre va a haber, uno quiere conocer todo. Primero conocer mi provincia, que no la conozco, no la termino de conocer, conocer la puna, la yunga, toda la parte de la selva, los valles, sobre todo la puna tan desolada, que a veces es más difícil llegar. Y bueno, después si puedo seguir saliendo del país, conocer otras latitudes, otros países, estaría buenísimo. Pero bueno, por momento ahora me conformo con poder volver a mi tierra y tratar de conocer más mi provincia. Y hablando de tu tierra, de tus raíces, cuando hablamos de Jujuy tenemos muy presente el carnaval y la gente que, digamos, este país es tan grande que mucha gente no sabe bien de qué se trata eso. ¿Qué es el carnaval para vos? Mira, el carnaval se lo vive en todo el mundo, pero en mi provincia tiene una particularidad porque se lo transmite y se lo vivencia de otros lados, ¿no? Jujuy tiene mucha diversidad cultural, entonces al tener cuatro climas, tiene la yunga, toda la parte de la selva, la quebrada, la puna y los valles. Entonces, por ahí en los valles es más parecido al carnaval que tiene que ver con los corzos, con el trerío, con la zona del litoral, con las bombitas de agua, como se vive el carnaval en todo el país, ¿no? Con la pintura y en la parte de la selva ya tienen otros rituales con máscaras donde tienen más influencia guaraní, ¿no? Las fiestas, ¿no? Y hay originarios chiri huanos chané que hacen otro tipo de alabanza donde se toma otra bebida como la chicha y se interpreta animales y tienen máscara y hacen danzas tradicionales con otro tipo de ritmos, como el ping-ping, que son ritmos de la selva. Y en la quebrada y en la puna se vive más con el desentierro donde hay un montículo de piedra que se llama apacheta, que en la fiesta del carnaval le dicen mojón, donde de ahí se representa al diablo con muñeco de tela, ¿no? Diablo, rey momo, puyay, como quieran llamarle. Y durante toda la semana del carnaval el diablo se tiene que divertir, bailar y tiene que andar por las comparsas, las invitaciones. Las invitaciones son lugares donde las familias preparan a las comparsas que son las agrupaciones, diferentes agrupaciones, puede ser de 20, de 30 personas o de miles de personas, donde una familia invita el carnaval e invita la bebida o invita la comida. Por eso hay muchos padrinos, padrinos de banderas, padrinos de distintivos, padrinos de comida, padrinos de bebidas, padrinos de banderas. Entonces se vive el carnaval desde otro lugar y todo eso termina ofrendando también a la madre tierra y, bueno, digamos, celebrando por la abundancia, ¿no? De las cosechas y todo eso. Son fiestas que se han ido mezclando también con todo lo que tiene que ver con el... Cuando se colonizó, digamos, América con la cuestión de la iglesia, ¿no? Entonces, pero estas fiestas ya las hacían los originarios hace muchos años y se fue mezclando, ¿no? A llegar a lo que es hoy el carnaval. Por eso estaría bueno que la gente lo pueda vivenciar y viajando por ahí a algún lugar de la provincia, como en Humahuaca o en Tilcara o en Maimará o la parte de la Yunga, Edés, Macarilegua, o si no para la Puna, allá a la Quiaca, Abrapampa, ¿no? Se puede ver el carnaval de diferentes formas. Sí, es una cosa curiosa esto que decías, el tema de la cristianidad por un lado y esta fiesta del desentierro del diablo, no sé, me ha pasado de estar en Humahuaca y ver... Sí, mira, la gente es muy creyente y a veces hay muchas señoras en los carnavales que yo les digo, pero ¿usted cree en la Virgen? Sí, yo acompaño a la Virgen cuando sé la peregrinación, pero también creo en el diablo. Entonces, es como hay una contradicción fuerte, pero que está muy bueno y que tiene que ver con todo lo que sufre la gente de la colonización. Así es. ¿Qué es lo que se viene para Bruno Arias en este 2013 y qué esperás que venga para vos? No, de grabar un disco nuevo, terminar un proyecto del Bondi Cultural 2, que estamos tratando de hacer un disco nuevo también de ese proyecto, con 10 cantoras y 10 cantores, y ojalá que mi disco también pueda ser un disco doble, me gustaría mucho, con dos, digamos, con dos perfiles, uno carnavalero y otro con canciones para escuchar, canciones que tengan mensajes referidos a la lucha y también al mensaje que dejaban estos grandes referentes que te nombré hace rato. Y bueno, ojalá que primero y principal podamos seguir creciendo para poder tocar en todo el país, que es lo que más quiero, y volver también a mi tierra, que siempre estamos ahí anhelando, conectarnos de nuevo con el paisaje, con la familia, con los amigos, así que por el momento de este proyecto de grabar estos discos. Bueno, Bruno, nosotros aquí desde Rosario, desde Coplas y Viajeros, desde nuestra ribera del río Paraná, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos, por compartir parte de la tarde con nosotros. Y además, Bruno, las puertas de este programa, los micrófonos siempre abiertos para vos, para tu música y para tu mensaje, por sobre todo, ¿no? Dale. Dale, muchas gracias y un saludo a la producción y bueno, agradecerle por esta nota telefónica. Bueno, gran abrazo para vos. Dale, por favor, muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Rosario, a todos los amigos que siempre nos hacen el aguante. Un abrazo, Jujeño, para todos.